En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771 El secretario de gobierno de Michoacán, Jaime Márez Camarena, confirmó que las 40 personas que fueron detenidas ayer en el municipio de Aquila durante un operativo de fuerzas federales y estatales por el delito de portación de armas de fuego, fueron trasladadas a la PGR en la Ciudad de México, donde rinden su declaración. Los otros cinco que tenían orden de aprehensión fueron remitidos al Cerezo Mil Cumbres en Charo, Michoacán. Se encuentran en la Procuraduría General de la República y están declarando respecto a los acontecimientos sucedidos y en cuanto naturalmente la aportación de armas reservadas al Ejército Mexicano. En entrevista dijo que será la instancia federal la encargada de determinar su presunta responsabilidad de coartar la actividad económica de los menores de Ternium desde hace varios meses este municipio michoacano. Completamente, y yo corregiría que no es un grupo de autodefensa, sino que obedece a intereses económicos, particularmente por el control de las regalías que la mina tiene obligación y de entregar a los comuneros. Detalló que los otros cinco detenidos ya se encuentran recluidos en el Cerezo David Franco Rodríguez, donde serán procesados por los delitos que se les imputan en la orden de aprehensión en su cumplimiento. Bueno, se está cumplimentando en el caso de cinco personas órdenes de aprehensión por diferentes delitos. En el caso de Agustín Villanueva, cuatro órdenes de aprehensión particularmente. ¿Qué es la acusa? Bueno, en el caso de él, tiene diferentes cargos, desde lesiones y también robo. En fin, hay diferentes cargos por los cuales están acusados. El encargado de la política interna de Michoacán subrayó que tras la incursión de este operativo en Aquila, este grupo de autodefensa quedó totalmente desarticulado. Con información de Sandra Sáenz, Informa Acuasar TV. Gracias por ver el video.